Vamos a hablar de algunos de nuestros gráficos favoritos para la semana. Empezamos charlando sobre las materias primas, hablando de materias primas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Interesante. Las materias primas en todo el mundo, en los mercados internacionales, están bajando. Y están bajando, ojo, ya están a niveles por debajo de los precios a los que estaban antes de la invasión de Ucrania. Fijaos, el precio del petróleo, del gas natural, de la soja, de, ojo, el trigo, ¿os acordáis del trigo y el maíz? Como decían que se iban a disparar por la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. El aluminio, el cobre, fuerte bajada de las materias primas en los mercados internacionales. En medio de una guerra y tensiones geopolíticas crecientes, más la reapertura de China, de la que vamos a hablar en unos minutos, ¿cómo puede ser eso cuando además los inventarios de la mayoría de estas materias primas están todavía a mínimos de los últimos cinco años? O por lo menos, desde luego, por debajo de los niveles medios de los últimos cinco años. Las subidas de tipos. El efecto monetario en las materias primas es evidente en cuanto se empezaron a subir los tipos y a reducir la cantidad de dinero por parte de la Reserva Federal en particular, que es lo que ha ocurrido, que se han dado la vuelta la inmensa mayoría de las materias primas. ¿Por qué? Cuesta mucho más almacenarlas, cuesta mucho más tomar posiciones largas en materias primas, cuesta mucho más refinanciar márgenes y refinanciaciones en el entorno de las materias primas y contratar barcos a medio plazo. Impacto inmediato en medio de una subida de la demanda y en medio de una subida de la tensión geopolítica y, en el caso del petróleo, reducción de la oferta, porque, como sabéis, Rusia y la OPEP han reducido parte de su producción. Para que veáis que las subidas de tipos funcionan. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico muestro otros los factores que han hecho que la política monetaria cambie muchas cosas. El dólar, fijaos, el precio del dólar, cómo el dólar se ha fortalecido durante todo el año 2022. ¿Por qué? Muy sencillo, después de un periodo de exceso monetario, masivo exceso monetario durante la época de los tipos de interés bajo y la enorme liquidez, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido inmediatamente es que el dólar te es en un fuego la casa con más ventanas y más puertas, es decir, la liquidez y la moneda de reserva del mundo se ha fortalecido contra el resto de las monedas del mundo. Solamente ha hecho falta unas subidas de tipos de la Reserva Federal para que la Reserva Federal mostrase al mundo que el dólar es no solamente la moneda de reserva del mundo, sino que no tiene contrapartida, que no tiene rival. Es muy importante eso. Por lo tanto, con las subidas de tipos, la inflación todavía elevada y unas políticas monetarias que han llevado a cabo el resto de los bancos centrales mucho más agresivas que aquella de la Reserva Federal, resulta que el dólar continuará relativamente fuerte en ese entorno. Claro, ¿por qué? Porque la política monetaria no es una política hecha para ver quién gana, sino a ver quién pierde primero. Y lo que estamos viendo es que los que pierden primero son los que aumentan masivamente los desequilibrios imprimiendo moneda masivamente con déficits crecientes y con demanda decreciente de su moneda y el dólar vuelve a ganar. Vamos al siguiente gráfico. China. Vamos a hablar mucho de China en esta última media hora. China, uno de los grandes factores de mejora para la economía global para el año 2023, según el Fondo Monetario Internacional, es la recuperación de China. Este gráfico, cortesía de JP Morgan, lo pone en duda. Dice que el crecimiento de China en la segunda parte del año es verdad que va a ser más alto de lo que inicialmente se esperaba, por supuesto por la reapertura tras la política de COVID-0, pero muy por debajo de los niveles tanto de consenso como de las expectativas de los organismos más optimistas. Es normal. No es solamente la reapertura de la economía, sino también el problema del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el gigante asiático, que pesa mucho en el Producto Interior Bruto y eso retrae capacidad de crecimiento.